Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, así somos y ya están viendo en imágenes y seguramente ya lo habrán escuchado durante el día. Esta historia que se transformó en un verdadero desastre, por un error yo diría, de una toma de decisiones totalmente equivocada. Estamos hablando de la tragedia de Antuco y que por supuesto ya han transcurrido 13 años de una fatídica marcha, esta excursión que comprometía a 44 conscriptos del ejército militar y también el fallecimiento de uno de sus funcionarios, un sargento del ejército también y que por supuesto esto fue de las peores, si no la peor tragedia de esta rama uniformada. Ahí a la parte superior de su televisor está nuestro hashtag si quiere comentar a lo largo del programa y por supuesto empatizar con la historia y desde esta vereda, desde esta tribuna llamada Si Somos, con mucho respeto a todas las familias de todos los víctimas de esta situación, nosotros queremos llevar este tema. Bienvenidos compañeros, muy buenas noches. Muchas gracias maestrísima. Adelante. Hay que decir lo siguiente, quiero partir este tema estableciendo algo base. Uno de los grandes orgullos nacionales, en términos patriotos, tiene que ver con nuestras fuerzas militares. Entonces, tú puedes simpatizar o no con estas áreas de la vida, aquellos que deciden colocarse el uniforme y con una vocación de defender al país, ¿cierto? Con un interés particular de cultivar su cuerpo, aprender en el uso de armas. Es que a lo largo de la historia, ¿por qué digo gran orgullo? Porque Chile jamás ha perdido una guerra. Es mucho tiempo, ¿cierto? Que no hemos estado en batalla con un país enemigo y sin embargo, esto que pasó hace 13 años es la más grande tragedia en la historia militar de nuestro país en tiempos de paz. Donde el enemigo no provenía de un país extranjero, no era alguien que quería atacar o tomar posesión de terrenos de forma indebida, ¿cierto? De lo que es el suelo chileno, sino simplemente por culpa de un error humano. Y quizás, yo no sé si debiera decir error, es por culpa de la necedad, por culpa de tener esta estructura tan rígida, vertical, inamovible, como funcionan, por supuesto, los paradigmas de las razas militares que finalmente mandaron a la muerte por no tener todos los antecedentes climáticos de aquel momento conscriptos, vale decir, personas que estaban haciendo el servicio por propia voluntad, siendo que esto es obligatorio, las personas querían estar ahí, por distintas razones. Por una entrega patriótica o, derechamente, por quizás hacer una especie de salvataje en su vida y ejercer de ahí en adelante una carrera. El fallo de la línea de comando superior terminó adjudicándoles una muerte horrorosa, innecesaria, injustificada, y que finalmente la justicia, dentro de lo que se pudo hacer y con todas las presiones del caso, solo uno pagó en prisión y no con la condena perpetua, no perpetua, pero la condena completa, que se le otorgó en su primer momento. Sin embargo, esto partió tan terriblemente mal que hasta se habla que en algún momento quisieron tapar esta tragedia, meter la basura bajo la alfombra, porque como nos enteramos hace aproximadamente 13 años, un día más apenas de diferencia, es que las noticias que aparecían respecto a esta tragedia era así. Ya de un comienzo nos estaban mintiendo. Atención. El volcamiento de un camión que resultó ser la mayor tragedia del ejército en tiempos de paz. Así es como Chile entero se levantaba y con este titular de periódico se enteraban de las fuentes oficiales cómo había ocurrido semejante monstruosidad en términos de jerárquicas tomas de decisiones, errores, negligencias, necedades, obtuso en la capacidad de no tener todos los datos a la mano para finalmente mandar a personas sin experiencia y que con todas las ganas los enfilaron derechito hacia una muerte trágica y segura. Pero Salfa, ¿nos querían entonces como meter el dedo en la boca diciéndonos algo así? Porque veo ahí que el medio recibe la información. Pero lo pone entre comillas. Duda, por supuesto. Un subtexto hay ahí detrás de esas comillas. Volcamiento de un camión. Lo que pasa es que, piénsalo así, en tiempos de paz mandar casi a una cosa este tipo a los concriptos, en verlo a una muerte segura, imagínate cómo serían en tiempos de guerra. O sea, me decís que en tiempos de guerra pasó el tiempo de paz. En tiempos de guerra van a andar a cabros más jóvenes con menos experiencia total que en las trincheras, mientras los generales nos quedamos sentados esperando a ver cómo se da la guerra, un poco lo que pasó en las Malvinas. Exactamente. Independientemente también de que son chicos jóvenes sin experiencia, la indumentaria que tenían y un montón de otras cosas que por ahí podés no tener experiencia, pero estar preparado para una situación. Ellos ni siquiera tenían eso. No tenían ni abrigo, ni chaqueta, ni absolutamente nada, ni la alimentación. Bueno, y lo peor de todo y que ya sabemos que es la obviedad y el tema primordial de todo lo que pasó es las precarias condiciones meteorológicas. O sea, desde el primer momento esto está destinado a fracasar. Solo te tiro un par de datos. En promedio, estas personas jóvenes estaban lidiando a una altura de entre 1.500 y 1.800 metros con atención, datazo, 35 grados bajo cero. No, no hay locos. Sin la ropa de vida que en algún momento se les moja. A ver, ustedes por alguna ocasión, perdón por el ejemplo tan básico que voy a establecer, alguna vez los ha pillado una lluvia y tienen que quedarse con la ropa mojada mucho tiempo antes de llegar al restaurante, a la casa, donde un amigo te enfermaste. ¿Sabes lo que es caminar? Horas. El peso. Con la nieve hasta la rodilla, no viendo nada, sin ningún comandante que te esté guiando porque se perdieron las disciplinas y obviamente las órdenes rectoras, no sabiendo hacia dónde encaminar sus pasos y más encima 35 grados bajo cero con todo el cuerpo mojado. No hay cómo servir. De hecho, hay que extrañarse de cómo aquellos que pocos que lograron llegar, fíjate. Perdón, para la gente que no sabe, se visten en la parte militar de la nieve, se visten por capas. La primera capa es como un pijama que es térmico. Como un neoprene. Y va llegando a ver a piel. Claro, y va llegando a poco al traje de Golotex, que es el traje que te permite que no te mojís y no te pase el agua hacia adentro. Ya si eso falla, está ahí fuera de cualquier situación. Ya se va a ver porque alguna declaración incluso, como sugerencia, esto no es un chiste, le dijeron, ¿saben qué? Mejor abranse la chaqueta porque tanto caminar les va a dar calor. Atención. ¿Qué es lo que pasa? Esto parte como una mentira. Eso hay que decir lo que hay ahora. Sí, tremendo. Primero, porque este comilla, quería carla, fíjate que la prensa no lo estaba poniendo en duda, estaban citando lo que las fuentes oficiales le dijeron. O sea, era un entrecomilla porque así nos lo contaron. Y no solo eso, ¿qué es lo que decían ese miércoles 18 de mayo del año 2005? Que eso más o menos como a las 16.50, 10 minutos para las 5 de la tarde, se informa a través de un pacho radial sobre este volcamiento de un camión en la zona cordillera en Los Ángeles, donde habían por desgracia fallecido dos conscriptos. Les faltaba bastante para llegar al número de 45, que eran realmente las personas que habían muerto, insisto, personas que con plena voluntad habían decidido, ya sea por fines patrióticos o porque ejercer una carrera, una esperanza de vida, el servicio militar en aquel entonces. Es parecido a lo que hablábamos el otro día, la tragedia del tren, de los trenes que chocaron, que ante la catástrofe tratan de mentirnos, ¿para qué? Para ellos desligarse de responsabilidades finalmente, para no reconocer, para no dar a entender que ellos son los responsables de todas estas vidas, porque es tremendo. Y no, y además, perdona, o sea, la institución también, que está ramón informada muchas veces ha sido apuntada con el dedo en varias ocasiones con temas muy delicados, por lo tanto yo me imagino que acá lo primero que se les ocurre es mentirnos, es inventar, y no solamente eso, sino que tapar algo tan grave y tan delicado como la muerte de estos niños de 17, 18 años. Exactamente. Muy jovencitos. Lo peor de todo es que muchos de estos chicos vienen de familias humildes que van a buscar un mejor futuro para su vida y están dándole a vida por la patria. Una carrera. Exactamente. A mí eso realmente me llena de impotencia. Y que sean tiempos de paz, como decía Lama, lo doloroso de eso es que en tiempos de paz tú no te esperas pérdidas de vidas, pérdidas humanas. Si van a la guerra, tú sabes que todo puede pasar durante una guerra. Total. Tú vas a arriesgar la vida, a entregar la vida por la patria, literalmente, pero en tiempos de paz estás entrenándote. Es absurdo. No puede ser que se pierda la vida ahí. Y ponía en jaque todo, porque lo primero que tú pensabas es que, claro, mandaron al tiro a los cabros más chicos y siempre como que los castigan, oye, sí, que paguen, no, que vayan, que tengan un tío, claro, como pagando al no iniciado y de repente no tienen que ser tan así. No, aquí fue una torpeza. Y como bien decía también la Tere, fíjense que hay madres, familia entera, que con toda la confianza uno entrega a los hijos. Uno dice, bueno, ellos lo harán, hombre, así, lo entrenarán para ser más fuerte, más rudo en la vida, pero uno lo hace con confianza. Me van a enchar a una persona mejor, más disciplinada, más ordenada, yo qué sé. Y sin embargo, jugaron con su vida. Atención, ¿cómo es esta historia? El 4 de abril del año 2005, más menos 400 jóvenes fueron los que ingresaron como conscriptos, ¿vale? Es decir, personas que se decían anotar, yo quiero hacer el servicio militar, quiero hacerlo aquí y allá, por voluntad propia, ya sabemos, por las razones patrióticas, digamos, por hacer una carrera, etcétera, etcétera. Donde en el regimiento reforzado número 17 de Los Ángeles, precisamente en la ciudad chilena que lleva ese nombre. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente, cuando estamos viendo esta fotografía de toda esta compañía de soldados, compañía de morteros, precisamente, cada año, como corresponde, la idea es realizar maniobras de entrenamiento para diastar a los nuevos reclutas cerca de la zona de la laguna de La Laja. Esto es a la región del Bío Bío. El ejercicio consiste en algo tan sencillo como la marcha entre dos refugios militares. Finalmente, es como vamos a caminar largo tiempo, sí, vamos a ir de manera empinada, en un camino agreste, digamos, que no es claramente el más cómodo, pero nosotros como grupo, como batallón, vamos caminando, yo que sé, entonando canto, digamos, y vamos entrenando las patitas y el cuerpo frente a las inclemencias del clima, pero todo calculado, todo parte de un ejercicio, todo parte de un laboratorio que se hace constantemente y que se obtienen resultados de resistencia, ¿cierto?, de levantar un poco los ímpetos de cómo enfrentar situaciones tan complejas, como es estar en una trinchera o estar en una guerra. Sin duda. Todos estos refugios militares, por supuesto, ubicados en la falda del volcán Antuco, en plena cordillera de los Andes, que por supuesto, cualquiera que ha ido, algunos en toda la comodidad de ir a un refugio, esquiar, digamos, con chimenea y todo lo demás. Lo que estamos viendo es precisamente la foto de la ruta de esta marcha, el recorrido entre esos dos refugios, ¿cierto?, donde está el refugio Marical Alcázar, el inicio de la marcha, que es el puntito abajo a la derecha, el volcán Antuco, porque finalmente es rodear este volcán, la zona donde se llevó la búsqueda, el refugio de la Universidad Católica, ¿cierto?, el refugio de la Universidad de Concepción, perdón, refugio La Cortina y el término de la marcha. Era toda esa cantidad, pero obvio, sin contar con aquel momento en la inclemencia del clima que se dejó caer absolutamente con todo. Fíjense que, ¿saben cuándo fue el punto de no retorno? Se han hecho los cálculos. Si es que esto lo hubieran detenido, porque si una gran cantidad de kilómetros son los que hay ahí, finalmente, ¿saben cuándo los estudiosos de este tema han determinado cuándo fue el punto de no retorno? Dijeron, cuando ellos pasaron de aquí para allá, sus vidas o la gran mayoría de ellos, como fue lo que sucedió, estaban condenadas. Apenas 700 metros. Ya cuando estaban en los 700 metros, en la primera parte de ese mapa que recién veíamos ahí, ellos estaban condenados. Cualquier paso de ahí en adelante, había las posibilidades altísimas de morir. O sea, ustedes si ven este mapa, absolutamente. Del punto blanco, el primero, abajo a la derecha, usted si divide todo ese camino rojito que ahí le hemos puesto para usted. Si usted solo divide prácticamente en 10 partes, en el primer fragmento, una vez que ellos dieran un paso más allá de este recorrido, la vida de varios de ellos iba a estar condenado y fue exactamente lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? El 17 de mayo, el mayor Patricio Cereceda, a recordar este nombre, que fue el culpable de todo esto finalmente, según la justicia, siendo que hay 5 más al menos, llevó a 5 compañías. 5 compañías bajo su mando al refugio Barros. Bueno, como ya lo hemos dicho en determinadas ocasiones y que, por supuesto, ya han pasado 13 años de esto, la toma de decisiones acá es lo que es importante. Tú nos hablas de un responsable, Salfa, y lo que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con el recorrido y el kilometraje, y tú nos dices ya que apenas a esos 17 kilómetros, a 700 metros, ya era esto un desastre. O sea, ya las condiciones no estaban apropiadas. Salfa, tú nos vas a mostrar ahí detalladamente con la pantalla que tenemos acá en el estudio la ruta de estos 44 conscriptos y los funcionarios del ejército. Absolutamente. A ver, como bien claramente está demarcado en este mapa, este punto de acá abajo es la partida. ¿Esto qué es? Es un ejercicio básico militar de desplazamiento donde son cinco las compañías, las cinco pequeñas formaciones de concreto, personas que por propia voluntad están haciendo este primer ejercicio prácticamente dentro del servicio militar. Sí. Que consiste en que, rodeando el volcán Antuco, aquí está el volcán, es por la ladera, este es el punto de partida, y llegar al siguiente refugio que es la cortina y al final de la marcha. Ok. ¿Cuánto hay de acá a acá? Aproximadamente 20 kilómetros. ¿Ok? Quiere decir que esta línea roja que yo tengo acá en el mapa, si yo la divido en 20 partes, en 20 segmentos, como nos enseñaron en una ocasión básica, digamos, una pequeña cuerda, dividirla en 20 pedazos, la primera, un poco antes incluso, la primera de esto dividido en 20 trozos, vale decir, acá, perdón, acá, cuando ellos iban caminando acá, los expertos dicen, cuando ellos de aquí dieron el siguiente paso, estaban condenados. Incluso acá, a pocos 700 metros del inicio de este peregrinaje, la vida de la gran mayoría de ellos estaba condenada. Eso es finalmente lo que la orden, finalmente, de manera estricta, cedió y fue lo que les trajo la muerte a 45 personas, ni más ni menos. Varios se salvaron. Cuando digo que se salvaron, ojo, salvaron su vida, pero no así su estructura psicológica y no parte de su cuerpo, cuyos daños quedaron.